En una tarde soleada, Alicia estaba en el parque sentada leyendo un libro junto con su hermana. Ay, hermana, necesitas aprender las vocales, porque viene tu prueba, tu prueba en el colegio. Así es, hermana, está bien, voy a aprender contigo. Bueno, hay cinco vocales, y las cinco vocales son... ¡Ah, y ese conejo! ¡Ay, voy a seguir ese conejo sin que mi hermana se dé cuenta! ¡Ah, allá está, allá está, lo voy a perseguir! ¡Cielos, cielos, cielos! ¡Se me hace tarde, se me hace tarde! ¡Me debo ir, me debo ir! ¿A dónde irá este conejo con tanta prisa? ¡Lo voy a perseguir! ¡Ay, qué es esta habitación! ¿Y por qué hay tantas puertas? ¿Y este postre en la mesa? ¿Y estas llaves? ¡Ay, qué tendré que hacer! Necesito entrar, necesito entrar a una de las puertas. Vamos a probar a la primera puerta. ¡Ay, esta no sirve la llave! ¡Ay, ahora esta! ¡No, tampoco! A ver, a ver, a ver, esta... ¡No, tampoco funciona! ¿Y ahora cómo salgo de esta habitación? ¡No, esta tampoco! ¿Y esta pequeñita? ¡Ah! ¡Esta sí es la puerta! ¡Pero cómo voy a entrar ahí! ¿Será que tengo que comer de este pastel? Porque dice, ¡cómeme! Entonces voy a comerlo. ¡No puede ser! ¡Me encogí! ¡Ay, ahora sí puedo entrar a la puerta! Bueno, voy a entrar, voy a entrar. Necesito conseguir ese conejo. ¡Conejo, conejo! ¡Ay, mis orejas y bigotes! ¡Ay, se me hace demasiado tarde! ¡No hay tiempo de decir hola! ¡Adiós, adiós! ¡Ay, voy a seguir este conejo! ¿Por qué tiene tanta prisa? ¿Dónde estará este conejo? Tengo que encontrarlo. ¿Y este qué es, un gato? Si yo estuviera buscando un conejo blanco, le preguntaría al sombrerero loco. ¿El sombrerero loco? No, gracias. Yo no quiero hablar con gente loca. No puedes evitar eso. Aquí casi todos estamos locos. Podrás notar que yo no estoy aquí completamente. ¿Desapareció? ¿Y quién será el sombrerero loco? Ni idea. Voy a seguir el recorrido. Quizás me lo encuentre en el camino. ¿Dónde estará este conejo blanco? ¡Estoy loco! ¡Feliz, feliz, no cumpleaños! ¡A ti! ¡A mí! ¡Feliz, feliz, no cumpleaños! ¡A mí! ¿A ti? ¡A ti! ¡A mí! ¡No hay espacio, no hay espacio! ¡No hay espacio, no hay espacio! ¡Casi es aquí! ¡Claro que sí, hay mucho espacio! Bueno, te dejo estar aquí con nosotros, pero solo si me dices en qué te parece un cuervo a un escritorio. ¡Ay, me encantan las adivinanzas, pero no lo sé! ¡Yo tampoco! ¡Esta gente sí está loca de verdad! ¡Se me hace tarde! ¡Se me hace tarde! ¡Se me hace tarde! ¡Ah! ¡No me extraña que esté retardado porque el reloj está retrasado exactamente dos días! ¡Ese conejo está loco! ¡Ay, me voy, me voy! ¡Se me hace tarde! ¡Ay, no! ¡Sería genial que alguien hablara con sentido en este mundo! ¡Yo me voy! ¡Mejor me voy! ¡Voy a conseguir ese conejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy la reina de las flores! ¡La reina de la pachanga! ¡Y yo estoy invencible! ¡Nadie me puede ganar! ¡Nadie me puede ganar! ¡En este juego del saltarín nadie me gana! ¡Soy invencible! ¿Qué lugar es este? ¿Y tú quién eres? ¡Hola! ¿Su, su, su majestad? ¡Su majestad correctamente! ¡Soy la reina de las flores! ¿Y tú quién eres, plebeya? Eh, yo soy Alicia. ¡Hola, Alicia! ¿Qué te parece si hacemos un juego? ¡Es muy divertido! ¡Sí, está bien! ¡Me encantan los juegos! ¡Ok! ¡Te voy a hacer un reto a que no lo puedes lograr! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes que ponerte aquí en este saltarín! ¡Y saltar cien veces! ¡Te voy a enseñar cómo saltar! ¡Mira cómo se salda! ¡Así se salda como una rana! ¡Como una rana! Tienes que saltar cien veces sin cansarte y si lo logras, que no creo que lo logres, vas a ganar. Pero, Alicia, te voy a decir algo que es lo más importante de este juego. ¡Ay, sí, dígame! ¡Estoy muy emocionada! ¡Tienes que dejarme ganar! ¿En serio? ¡Sí! ¡Porque si no, te corto la cabeza! ¡Ay, bueno! Está bien. Voy a saltar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cincuenta y cinco, sesenta... ¡Alicia va ganando! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, pero qué nervios! ¡Le van a cortar la cabeza! ¡Y después quizás hacen una lechuga! ¡Y le pongan tomate! ¡Y después salten sin zarar! ¡Y después bailen sin cesar! ¡Y después hasta que aparezca César y lo arruine todo! ¡Y qué más va a hacer! ¡Y después va a ser una... ¡Va a meter en las cotufas en el microondas y comer aguaita! ¡Y no sé qué más! ¡Sesenta y cinco! ¡Noventa y ocho! ¡Y cien! ¡Ay, reina! ¡Reina, reina! ¡Gané! ¡Reina, reina, gané! ¡Te dije que no ganaras, que me dejaras ganar! ¡Esa era la única regla! ¿Qué te pasa, Alicia? ¿Tú crees que vas a venir aquí a mi reino y ganarme así por así? ¡No puede ser! ¿Qué te pasa? ¡Súbditos! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Por favor! Eh, eh... Yo puedo hacer lo que usted quiera. Eh, le cuido a los animalitos. ¡Ah, no! ¡Le cuido a sus flores! ¡Mejor! ¡No me interesa! ¡Que le corten la cabeza! De repente, Alicia se sintió muy mal y su cabeza comenzó a dar vueltas. Al despertar, se da cuenta que estaba junto a su hermana. Después de todo, ¿fue un sueño o no? ¡Alicia, Alicia! ¡Alicia, ya deja de roncar, Alicia! ¡Despiértete, gorda! ¡Alicia! ¡Ay, hermana! ¡Ya desperté! ¡Ay, sí! ¡Duraste toda mi clase dormida! ¿Cómo es eso? ¡Ay, hermana! ¡Tuve un sueño! ¿Un sueño de qué? ¡Muy loco! ¡Ay, que te comiste! ¡Ah, no lo sé! ¡Pero estuvo súper divertido! ¡Me encantó! Y bueno, analitos de mi corazón, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y si te gustó esta súper película de Alicia en el País de las Maravillas, dale un súper, súper, súper like. Y déjame saber en los comentarios qué otra película te gustaría que estuviésemos haciendo. Aprovecho de hacer esta porque me acordé del conejo y dije, pues nada, qué mejor momento para hacer una película del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, recuerda seguirme en mis otras redes sociales como NalaGamer en Instagram y en mi otro canal de YouTube, NalaBlog. ¡Entonces me despido de ustedes! ¡Chao, chao, chicos!